sean bienvenidos una vez más a turbofostone yo soy chad continuamos con este juego de nexo morning me metimos en problemas de volada de volar me metimos el problema de que íbamos caminando hacia una hacia una área nueva los pongo en contexto y luego luego me empiezo a la esquiva ándale tú también fallas pero lo pongo en contexto pudimos a ver este carnal nos dijo que regresamos a buscar su transmisor y toda la anda ya ven que cree que el maldito pato ese que nos había robado antes se lo robó también lo embaraje yo por cierto tengo ese güey me regrese por el con todo un pinche travesía pero qué bonito qué bonito qué bonito puta mami lo está matando yo muy tranquilo aquí aguanta 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 uno gana ya se murió mi equipo muy diferente al anterior tuve que actualizarlo un poquito que enfrentamos peligros superiores ya vieron que este güey tiene está muy powers lo que trae este canal vamos a ver no nos sirve nada porque tuve que dejar al pececito chingado pégale un chingado vale bien entonces mira lo lo amarró le hizo un amarre sabroso a ver otra vez su chingado otro uno más papu uno más 10 ya lo vencimos ahora saca va a sacar uno de más asquerosamente poderoso estos son de fuego me necesito regresar por mi pececito maldita sea y este güey nada más eso es un cabrón extraño porque voy pasando no creen que es un jefe nada más y este güey iba pasando por la calle y de repente ya es dios del fuego no parece hasta líder de gimnasio el cabrón ni siquiera ándale que hubo una esquivación afán chingada madre eso ya lo tenemos en la bolsa y entonces como les decía en la historia este carnal le robó le hurtó al jefe al jefazo al güey que estábamos platicando la vez pasada y entonces nos mandó de regreso para que vieramos qué onda a ver si encontramos a este güey por ahí en el camino que tuvimos que lanzarnos hasta esta ya se murió eléctrico vieron este carnal también es un poquito eléctrico sólo trae flex el mi buen amigo flex el que tiene buenos poderes venga ahora le papo y mire con ese lo confundimos un vale y adiós se acabó no lo chingados la verdad si nos dio nuestra bella ver estamos en otra zona y ese güey nada más iba pasando y me vieron rayos de acuerdo a mis datos este camino nos lleva a un camino un camino a un volcán activo necesitamos ir ahí no entonces no tenemos que ir para allá bueno me encontré algo de juntar y entonces necesitábamos una 9 y a ver vamos a ver qué piense porque bueno digo en exomón nos ofrece hay una que bonito flamingo lo quiero muchachos lo quiero me lo voy a llevar me lo voy a llevar órale no sé qué fue eso está paralizado muchacho probamos nuestra suerte como chingados no ahí les va creo que me precipité un poquito pero yo yo tengo la sensación que lo vamos a atraparte no me canso de estar equivocado con un demonio entonces vamos a poner a este carnal otra vez aplícasela mi amigo aplícasela porque lo queremos nos va a servir mucho es el más poderoso de todos los que tenemos este en nuestro equipo chingos uno más papu y puedes descansar tranquilo eso no lo confundiste no nos va a matar no te preocupes yo te revivo con las esferas del dragón muchacho aguantame tantito tenemos que atraparlo este este carnal con la neta está muy perro muy perro ojalá se quede en esta oportunidad ya tiene uno de vida ya si no se queda es porque no es para mí pero si es para mí chingado ya vieron ya vieron la minclo que bonito se ve la verdad es muy bonito chiquito me voy a llevar de una vez chico chico no vamos a dejar a es que no es bueno a fan también y este me lo estoy llevando nada más por necio de evolucionarlo algo mejor que es súper súper mega raro de modo se va a tener que ir uno de ustedes muchachos al timarín de doping web ya se fue a fan lo siento muchacho pero es que este carnal es un dios bueno eso dice esa madre bueno es del nivel el nivel no creo que sea no tenemos que ir no creo que no a ver de este lado es que me perdió un poco muchachos me perdió un poquitín a ver no camino cerrado así que quiere pelear pues vamos a darle pelea no se va a curar estos canales flamingo a ver tenemos 1 2 3 4 crees que con eso podemos vencerlo no porque los otros están muertos la vida es un riesgo con un demonio pásalo fórmese de una vez unos buenos cates chico ese güey se ve misterioso hijo de su madre no deja ver nada más que la pinche ven asquerosa en la frente chingale ratatusque vamos a intimidar un poquito hijo de su madre falló nuestra intimidación vértebra no mancha me entró en el cerebro esa madre ándale perro ándale digo rata ay no mal aguanté como un campeón venga venga sprunk dale las tocadas final chavo eso eso chingado tienes ese tienes ese híjole no ay wey falló falló y ahora que hacemos con este güey no recuerdo digo no recuerdo con que hacerle daño bueno ya vi que con este pero me va a matar me va a matar tenemos que sacar a pasear a buen flamingo de una béisbol hace algo bueno carnal algo así cabrón bueno la osa quema de coliflor triple yo también me sé esa chavo y yo también me la sé y ahí te va por segunda vez el talado de dentista abre bien la boca boom se acabó se acabó se acabó quien más si hay no te duermas flamingo maldita sea flamingo bueno para en la madre a ver a ver a ver pues una pinche quemada no ya falló de una vez maldita sea a ver dentista hijo de su madre también le bajé hasta la defensa no chingues a ver en ese tantito ya ya el último el último que otra vez si ching como ching no me mates por favor uuuh que buena esquiva te estás haciendo mi favorito la mix te estás haciendo mi favorito chingada madre así lo dejamos mira nada más eso todo lo habían subido hasta nivel 20 al carbón de tan chingón que se rijo cómo es eso posible oh demorios lárgate te ok y ahí se quedó ahí como que aceptando su derrota entonces para dónde carajos tenemos que ir o qué ha hecho para acá no se puede pasar muchachos no se puede señor indíqueme a dónde tengo que ir ajá no has escuchado que el volcán está todo pinche loco y tú estás aquí lárgate de una vez ahorita que puedes rayos todos me regañan maldita sea yo iba bien tranquilo por la vida y de repente pam ya por aquí no es porque es el volcán activo no me dijeron él no te vayas así es que aguanta las carnitas y chécale a ver qué onda no ah por fin chingado tres días después no sabía por dónde demonios tenía que largarme fui a dar toda la vuelta por el maldito pueblo bueno aproveché para ir a curar mis next months pero aún así estuve un pinche ratote ya no está que me dijo este canal que venía para acá por cierto él es un investigador privado anda checando todo lo de los robos y viene a doc porque nos acaban de asaltar bien asqueroso es relacionado al next olor ah cómo demonios o sea wey o sea lo toman como si biche el next olor fuera algo un secreto así que nadie conoce la chingada pero no manches ya no vi que hacer jaja pues vámonos chingues a madre vamos a la cueva esta pues ya ya que estamos aquí no neta te hacen regresar hasta la pinche cueva chinga tenemos que ir a buscar al criminal este debe estar cerca no se preocupen chicos lo vamos a encontrar y vamos a ver que demonios nos nos regresa este carnal bueno ya derrotamos al líder una vez que dijiste hiciste bien sorprendidos por nuestros logros verdad oh demonios oh demonios tenemos que ir a ver que pez con este carnal uy es la misma no es la misma a ver ta madre tu otra vez tu no 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 adios chinga entonces no es la misma cueva por la que llegamos o al menos cambio no así como chinga así es ah es que ahí está el ladrón suelo balín qué tranza gana eeeek ya lo atrapamos muchachos lo tenemos rodeado ríndete quiénes son ustedes bueno yo soy el agente especial price forte de la nexo guardia estás bajo arrastro nexo guardia por mí es una broma qué creen que están haciendo ya chinga ríndete carajo robaste un chingo de cosas a rayos tiene un ejército de nexomones porque se robó un chingo de nexo trampas esas ay hijo de que pincho madre pues de una vez nos rifamos como ves perro eh es ladrón y tiene una rata ladrona qué pinche estereotipo tan asqueroso va pero tomala chavo echame el siguiente estamos muy confiados de esto ay hay coste a ver a ver a ver a ver a ver que tenemos que tenemos que tenemos yo con este hoy si les baja un chingo es que aún no entiendo muy bien así como lo de los los las debilidades y ventajas de uno y otro sé que en pokémones yo creo que estás un poquito más sencillo no sé pero es que la patita ay cabrón no ay me pensé que iba a mojar este carnal no espérame tantito déjame sacar a alguien de tu tamaño boom shagalaka trato qué pasó mucho qué pasó ahí te vas un hijo de su madre un poco no tiene agua ese wey demonios no bajó mi ataque creo ahí está perrin ahí está perrin cuál ejército interminable de nexomons pero si apenas si puedes con uno órale órale qué bonito strano qué bonito strano uh miren eso se puede convertir nuestro flamingo qué bonito qué bonito chingada ahí estamos muriendo ahora le dan un buen chingadas se ve muy bonito ah no 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 ah falló falló vamos a meter un pinche rayote chingada vale aguanta aguanta vara carnal aguanta eso ya te voy a cambiar me tengo que cambiar ya fue mucha chinga ahora ti solito soltar el buen flexo oye porque ese wey tiene nivel 10 si no está evolucionado por qué digan yo por qué oh me atrapó maldita sea que hubo con ese golpe de tierra ya no lo chingamos vamos a ver hacesela pum exacto exacto flexela al rescate mira sponk subiendo nivel que buena onda que buena onda vamos bien tenemos buenas tenemos buenas cositas tenemos buenas cositas por mostrar y lo atrapamos oh my next summon esta madreada el wey primero que nada no son tuyos ahora damelos dame ese intercom esta esa porquería rayos toma uy ya tenemos esta chingadera uh se nos peló muchachos bueno ya es problema de ese wey yo me quedo con el pinche interceptor de esa madre que necesitamos dárselo al chido al buen remos pero para no hacerla cansada muchachos aquí vamos a dejar este capítulo de nexomon si llegaste hasta aquí en el video considera suscribirte y darle un enorme like que se va a ver bien pinche bonito ahí en el video me voy a echar a corriente que salga otra cosa ah maldita sea me puedes morirte en el infierno pero vamos a tener eso yo soy chat nos vemos en el siguiente video bye